Música Recientemente, el hijo de un humorista gráfico me comentó una anécdota que le marcó toda su vida. Cuando era pequeño, intentó deslumbrar a su padre al pintar un animal tan complicado como una jirafa. Entonces, cogió papel vegetal y dibujó sobre ese papel una perfecta jirafa y se la enseñó a su padre. Su progenitor cogió el dibujo y lo rompió en mil pedazos. Así. Y los tiró a la papelera. Entonces el niño, entre sollozos, preguntó que por qué había hecho eso. Y el padre le contestó Más vale un mal dibujo original que una copia perfecta. A mi esta escena familiar me recordó las palabras de Juan Manuel González Serna, presidente del Grupo Siro, quien siempre dice que si tu empresa hace lo mismo que los demás, eres prescindible y el mercado acabará echándote. Por eso, ya sabéis, tanto para dibujar o para gestionar una empresa, lo mejor es ser originales.